Es caro el servicio de taxi en la isla de Cozumel, dicen los usuarios, quienes lamentan el incremento de 15% que se aplicará a partir del 15 de enero del 2013. No es justo que lo suban, según dijeron que van a bajar, que gasolina, que todo eso, y donde, nada. Bueno, justo o no, hay muchas cosas que son justas y no funcionan, y hay cosas que no son justas y son como de ley, no, que las ponen y se acabó. No, uno no es que le guste o no, simplemente los ponen y hay que aguantar, hay que respetarlo. Pues, ¿qué esperamos de nuestros gobernantes? En vez de que nos ayuden, nos están fregando más, la verdad. En un sondeo realizado, explicaron que muchas personas prefieren utilizar el servicio de transporte urbano, que es más económico, toda vez que en algunos casos, los taxistas abusan y cobran de más por un servicio. Es que la gente ya no utiliza los taxis porque está demasiado caro y más en las calles alejadas, te cobran casi el doble y no es justo. No, que tal lejos, vive un ranchito, y te vamos llevando la nueva que espera. ¿Y el taxi no lo utilizan? ¿Por qué? Cobra 50. Y, al menos, en lo personal, nunca he tenido alguna, ¿cómo se dice?, alguna mala experiencia con algún taxista. Simplemente que a veces a uno le cobran hasta cinco pocas de más cuando ya es después de las dos. Tratamos de ocupar más que nada el servicio de colectivo porque es un poquito más económico. En lo personal para mí es más cómodo. Pues porque, luego, como no soy de aquí, pues no sé yo cómo está la cosa, ¿no? Entonces, pues me cobran más. Me dijo que ya había subido el taxi. Comentaron que es injusto que las autoridades autoricen más aumentos al servicio de transporte urbano, mientras que el salario sigue estancado. Pues que no está bien que sigan subiendo los precios porque estaría bien que sigan subiendo el sueldo, más no lo suben y a veces intentan bajarlo y, pues, ¿cómo sobrevivimos? Pues no sé qué va a pasar. Hay que ir caminando, creo. Porque si no, vamos a pagar. Ahorita que hay temporada baja, no hay nada de dinero, con todo está saliendo. ¿Y cómo? Es muy caro. Es muy caro el servicio del taxi y con el sueldo que tenemos no nos alcanza. No, no es justo. No porque, pues, nosotros ganamos el sueldo mínimo. Y con el sueldo mínimo que ganamos vas a pagar taxi y ahí te están cobrando un poco más. No nos alcanza. La verdad, no es justo lo que nos hacen. Antes de aprobar un aumento a los servicios, es necesario que se realice un estudio socioeconómico a la población, indicaron los ciudadanos. Supuestamente se hace un estudio socioeconómico, que se hace esto y lo otro, y no es cierto. Se debería de hacer, mas no lo hacen siempre. No lo hacen. Simple y sencillamente hacen una junta entre ellos, se autorizó y punto. No siempre se respeta el punto de vista o la opinión de los ciudadanos. Yo creo que deben hacer una encuesta con la gente para ver cómo nosotros, si podemos pagar o no podemos pagar el servicio. No, ellos nada más toman decisiones por nosotros, por la gente, cuando no saben en qué situación andamos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.